¡Tacatá! ¡Tacatá! ¡Palo! ¡Tacatá! ¡Para la gente que le gusta esta carta, ahora digo Atacan bro, Atacayú es mío también. ¡Tacatá! ¡Qué a todos les gusta! ¡Ay mamá! Te veo atacado y bien sofocao, escribiendo cositas desesperadas, invento y una cosa nueva. ¡Tacatá! 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 ¡Mira cómo dice mi Takatá! ¡Que empieza la fiesta! ¡Tacatá! Caliente bailando con la canta Todo mundo gritando, la canta Sigo como digo con la canta Mueve tu pulito, la canta También el pechito, la canta Y empieza la fiesta, la canta Tómate un vaso de agua con calma Y ver a muchachito que pasa la pena Y ver a lo único que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchachos, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Y a todo el mundo sabe que lo cambia de la banda Taca, taca, taca Dale mamacita con tu taca, taca, taca Dale mamacita con tu taca, taca Dale mamacita, taca, taca Dale mamacita con tu taca, taca Dale mamacita, taca Dale mamacita con tu taca, taca Dale mamacita, taca Mira como dice mi taca Que empieza la fiesta, taca La gente bailando en el taca Todo mundo gritando, taca Sube el volumen de taca Mueve tu pulito, taca También el pechito, taca Que empieza la fiesta, taca Hacete el taca que te gusta a ti, mami Taca, taca, taca Taca, taca